El funcionamiento de los Smart Playlist es una herramienta muy poderosa de iTunes que permite administrar de manera muy fácil la música y sobre todo manejarla con los dispositivos. Bueno, para crear una Smart Playlist hay que utilizar a iTunes y en este caso estoy utilizando la versión de Apple, pero la interfase para la versión Windows es exactamente igual. Hay que ir al menú Archivo o File y luego decirle New Smart Playlist o Nueva Lista Inteligente. La idea detrás de los Smart Playlist es que con la información que tiene cada una de las canciones uno puede tomar esa información y crear criterios alrededor para generar listas de música que comparten esos criterios. Por ejemplo, digamos que quisiera crear una lista de los Rolling Stones y las canciones que no he escuchado en los últimos 30 días, entonces tendría a este criterio le diría el artista de que el artista sea y digamos que sean los Rolling Stones y luego puedo crear otro criterio que diría que la última vez que lo escuche pues que no esté en los últimos últimos y digamos un mes. Se podría decirle que no solamente esto, sino que utilice todos los criterios al mismo tiempo o que utilice alguno de estos criterios y debole cambiar en este momento a este criterio y le diría alguno escogerá todas las canciones que no he escuchado en el último mes o todas las canciones de los Rolling Stones. En este caso va a escoger todas las canciones de los Rolling Stones que no he escuchado en el último mes. Otra parte importante es limitar el tamaño de la lista y se puede limitar por el número de canciones, digámoslo así, o se puede limitar por tamaño o por tiempo. Digamos que si uno estoy utilizando un iPhone o un iPad sería bien interesante poderlo limitar, digamos que quisiera dedicar tan solo un gigabyte para la lista de música que va hacia allá. Y puedo decirle entonces que me tome un gigabyte de música y pongamos, en este caso que quiero, limitarlo o que me escoja las canciones de acuerdo a cuál tiene el mayor rating y yo he calificado prácticamente todas mis canciones con dos, tres, cuatro o cinco estrellas. Bien, al crearlo entonces podemos ver, se crea una nueva lista y tiene este iconito que significa que es un Smart Playlist. Y bueno, encontramos aquí. Entonces que todas las canciones de los Rolling Stones son de los Rolling Stones, que todas, si podemos revisar, han sido tocadas antes de los 30 días, de los últimos 30 días o del último mes. Y si se fijan aquí en la parte de abajo, pues tiene exactamente un gigabyte. 127 canciones, son como 8 horas de música, todas, entonces es de los Rolling Stones. Esa es la premisa detrás de una Smart Playlist. Ahora yo lo utilizo para otras cosas. Por ejemplo, tengo aquí una selección de música, por ejemplo, las mejores canciones calificadas con 13. Y si miramos un poquito el criterio, que es algo más complejo, pues estoy diciendo que son las canciones que tienen tres estrellas, que sean música, porque también puedo tener videos y se puede utilizar Smart Playlist sobre los videos, que no haya saltado esta canción en los últimos meses, que la haya o no la haya tocado en los últimos seis meses. Y estoy pidiendo que me elimine algunas colecciones especiales. Las colecciones especiales, y esto es bien interesante entenderlo, pues también son Smart Playlist, entonces puedo eliminar por diferentes criterios y en este caso, por ejemplo, estoy sacando la música navideña, estoy sacando música infantil y otros tipos de música, pues que no quiero tener en la música que llevo. Y esta lista, junto con, una que tengo para las canciones que tengo para calificadas con 4 y 5, y los criterios son muy similares, excepto con la calificación, pues es la lista que yo llevo a mi iPad o a mi iPhone. Y bueno, la música continuamente entonces va cambiando en el momento que escucho una canción, cuando vuelvo a sincronizar mi dispositivo, pues se va eliminando la música antigua y me trae nueva música. Bien, eso creo que es todo por hoy. Esperamos que sigan en audiencia con nosotros y nos vemos en el próximo NETCA.